Avanzamos en otras noticias, pues cansados de esperar ayuda del municipio, habitantes del barrio Floralia 1, sector 2, comenzaron a construir la sede comunal con sus propios recursos. Cerca de 4 millones de pesos ha invertido la comunidad para la construcción de estos 80 metros cuadrados que serán habilitados para las actividades culturales, sociales y deportivas del barrio. La obra la comenzamos a partir de agosto, nosotros con unos recursos que tuvimos en el cumpleaños del barrio, pues en ese momento decidimos iniciar con nuestra casa, nuestro kiosco y poco a poco hemos venido, como te digo, gestionando ventas de arroces, ventas de rifas. Han recibido apoyo por parte de entidades privadas y esperan finalizar el proceso el otro año. Igualmente aseguran que los escenarios deportivos han sido olvidados, en su mayoría se encuentran en mal estado. Tenemos una cancha sintética por la cual entran los ingresos muy deterioradas, entonces los ingresos son mínimos, estamos pendientes pidiéndole a la secretaría el cambio del tapete, siempre nos tienen olvidados. Hacen un llamado a la administración para que regrese e intervenga las principales necesidades del barrio.